La gente de aquí, todos somos Pai Pai, pero los mexicanos siempre nos dicen los indios a nosotros también. Pai Pai, gente viva, es Pai. ¿Por qué aquí trabaja en común la gente? Todos. Amigos. Pai Pai lo llevan en la sangre. Es algo que va por lo que llevas por dentro. Yo me siento orgulloso de ser indio. Los niños hablan como hablan ellos y no los avergüenzan, pues yo tampoco. Soy mexicana, soy indio. Yo me noto como Pai Pai, indígena, de Baja California, como que él dice. Me da orgullo de ser indio.